Y hola amigos del Youtube y bienvenidos a esta nueva Marco Aventura Vamos a jugar esta tarde Destiny, hacía tiempo que no hacía un video de Marco Aventuras, Marco Tontadas, Marco Burradas, como gusten llamarlo Bueno, que vamos a hacer, esta tarde planeaba comenzar el video, bueno, vamos a inmortalizar el momento en el que conseguí al fin la primer Necrochamp Labismo Necrótico, Necrochamp, voy a mejorar el Aliado Idolor y oh, tenemos lag Bueno, por si se lo preguntan los que conozcan de este juego, esta es mi primera esencia de crota, así es, hasta estas fechas conseguí la primera esencia de crota Es que tenía una suerte del demonio con ese papá crota, así que vamos a ver, le ponemos la esencia a esta arma que supuestamente deben hacer una bestia Oh, aquí la tenemos, Necrochancla, voy a probarla en el Crisol a ver que tal está, me han dicho cosas muy malas sobre esta arma, así que pues vamos a probarla No tiene unos perks muy, bueno, no luce nada bien, pero ya ni modo, ya quedó Entonces vamos a jugar un rato Crisol, les voy a hablar sobre unas cositas por allí, ya saben como son estos videos, así que vamos a eso Bueno, olviden, olvídenlo, esa arma es basura, ya vi por qué todo el mundo la bulea Me alegro que no la haya buscado desesperadamente, o sea, cuando había oportunidad de ir con crota a hacerla en difícil, pues iba, pero no así con ganas de Ah, que me muero por esa arma, pero bueno, ya que, olviden esa arma, miren esta navecita, es la nave más kawaii que han visto en Destiny, o no Bueno, me la dieron el otro día en un paquete de mucha suerte de la órbita muerta Y es curioso porque de mis dos monos que tengo, de mis tres, el único que sube órbita muerta es el hechicero y es nivel 21, me la dieron en nivel 21 Y el titán que tiene su facción en 37 y esta nuba que creo que lo tiene en, ¿qué? 33, 32 No me han dado la nave y no me han dado más que un shader de la monarquía española De la, bueno, la facción roja, que es la que más me gusta, yo quiero uno de esos shaders, pero, ah, no he corrido con suerte Bueno, si juegas Destiny ya sabes que me puedes comentar lo que, pues así, cosas, me gustaría platicar sobre Destiny porque saben como me encanta este juego, me gustaría Y gracias a los que se queden a ver este video hasta el final, ya saben como es esto, yo les platico muchas cosas y me alegra que hay gente que si platica conmigo sobre lo que hablo en este video en los comentarios Así que, bueno, este fin de semana vamos a tener Kirby y Team Racing, así que no se pierdan Kirby porque va a ser el final y va a estar muy muy bueno Estos días he estado intentando ganarle al jefe final y pues, uff, vaya que es todo un reto, está muy difícil, es que yo soy bastante nubi, ¿no? Bueno, ya, vamos a intentar jugar una partida decente, mínimo para que puedan ver, pues algo decente de fondo, ¿no? Estamos jugando en Crisol, modo enfrentamiento, estas semanas no he jugado muchísimo a enfrentamiento ni a control, que es lo que más me encanta a mí Y por qué embargo, porque me he estado enfocando en subir el Grimorio mínimo, lo quiero llegar al 3600 Ya para poder ser libre porque, no sé, como dejar las cosas incompletas como que no me gusta y Pues me puse a ver en Bungie y me puse a completar todo lo que me faltaba Me voy a quedar en 3600 exactos un rato, nada más porque se ve, se va a ver bien Pero en sí soy bastante torta, nada más es porque lo quiero llenar Ya después de eso voy a ir a puro enfrentamiento y control, por si me agarran campeando, así es, voy a campear Ahorita tengo el rompehielos, ¿y por qué, Marco? Si eres un sniper tan malo, ya te vimos en el anterior video donde estabas jugando con tu titán ¿Por qué tienes el rompehielos? ¡Ay! No tengo idea ni cómo le di a ese Bueno, cuando saco el rompehielos o el sniper, soy bastante malo, lo practico un poco, pero soy malo Es nada más que no tengo un contrato, yo ahorita tengo un contrato de dar gestos Tenemos que darles en la cabeza a estos monitos Y lo voy a intentar ¡Corre, corre! No, ya nadie se salva de un buen escopetazo con este nuevo DLC Con la llegada del acoplado más uno, la mentira de Fairwinter y el matador Creo que quedaron obsoletos los fusiles de fusión Me gustaba muchísimo utilizar los fusiles de fusión Bueno, no sé ¿Qué opinas sobre esas escopetas, loquillas? Me gusta mucho porque de por sí yo siempre he vencido escopetero Pero bueno, hoy en día es un suicidio utilizar la hoja del filo Así que vamos a tener la pistola dorada Porque es la que más mato mínimo con el super Luego hago burradas, ¿eh? Y también disculpen si ahorita voy a hacer unas burradas Porque mi control está como fallando La cámara con la que apunto Se baja solita, no tengo idea por qué ¡Ay! Tenemos a dos ¡Ah! Nos matamos al mismo tiempo Bueno, la desventaja de llevar un mega de conexión Ya, ya, me tengo que empezar a concentrar Porque si no van a haber puras pubs aquí en la partida ¡Ah! Les quería platicar ¡Ah! Sí, les iba a hablar sobre dos películas en este video ¡Ah! Espérense, a ver Creo que por acá había uno ¡Oh! Miren, ahí hay uno que está haciendo Está comiendo moscas, toma Les quería platicar sobre dos películas Una, primero que nada Perdónenme si pequé, pero... Eh... Fui... Eh... Bueno... ¿Cómo decimos esto? Para que no se vea tan consternante Para los chicos de la audiencia, ¿no? ¡Ah! Toma Dejen ahí mis cubetes ¡Ja, ja! Voy a ver la película de Minions Así es Minions y... Oh, no, esperen No cierren el video hoy Tampoco les voy a spoilear Bueno, no, sí les voy a spoilear Así que si gustan, adelántenle No es tampoco que sea el spoile más grande del mundo, ¿verdad? Porque voy a hablar sobre la película de los Minions Pues la verdad no los odiaba Pero sí admito que los sobrevaloran un poco No me encantan, ni los odio No me fascinan, ni así Pero me pareció una película muy divertida Lo único que quiero platicar sobre esa película Pues... Muy divertida, muy entretenida Así está como para ir con toda la familia Y reírse un rato Pero el problema de esta película Fue que... Era divertida, sí Pero los momentos que ya habíamos visto Pues, o sea, sí tenía su gracia a los demás Pero... En los trailers Mostraron prácticamente los chistes más buenos Los más chistosos Como... Bueno, no les puedo decir ahorita Se me olvidan Pero... Todo lo que pasan en los cuatro trailers Que hubo de Minions Era lo más bueno, por así decirlo De la película Lo más chistoso Unos que otros Unos tres o dos Que se salvarán Pero... Prácticamente la película Es el tráiler De... Dos trailers Ve los trailers Si ves la película completa De los Minions A excepción de unas cositas La batalla final épica De... ¿Cómo? Lord Kevin contra Scarlet Johansson Ah, no, ¿cómo se llamaba? Bueno, la Scarlet Sí, entretenida Se la recomiendo Si es que aún está en el cine Y si no tienes nada que ver Pero no Más que nada Te voy a recomendar La película de Ant-Man La fase final No, no El final De la fase 2 De Marvel Muy buena, muy buena Me hubiera gustado a mí que... Ay, hay un mago Así le dije Excelente Gracias a los que lo debilitaron Porque si no, no le daba Ah Excelente final Para la fase 2 de Marvel Yo la sentí... Genial, la verdad Porque para mí Los Vengadores Fue ahí así como Uf Lo más exenso que pude haber En la fase 2 O sea, la de los Vengadores Y la era de Ultron ¿Se acuerdan de ese video? Que me gustó muchísimo Esa película Pues la de Ant-Man La fui a ver Igual que cuando fui a ver Guardianes de la Galaxia No le tenía mucha fe Ya que no conozco mucho La historia sobre ese superhéroe Ya saben que no soy mucho de cómics Pero me gustan mucho las películas Y... Esas cositas de superhéroes Anime Ya saben cómo soy, ¿no? Y... ¡Ay! Me atraparon ¡No! Me atraparon campeando Vaya muerte que merecía con el espino ¿Verdad? Un campero tan cochino Si merece morir así con el espino Ah Y... Y sí Me gustó muchísimo La verdad Más que nada Cómo lo conectaron Al equipo O sea, cómo terminó Aquí sí nos voy a dar spoilers Porque Ant-Man es así La tienen que ir a ver Pero muy recomendable Muy buena Hicieron prácticamente lo mismo Que con los Guardianes de la Galaxia Cuando Marvel toca a un superhéroe Ya lo pueden decir Por más desconocido que sea Marvel yo creo que ya lo puede tomar Y hacerlo uno de los más grandes héroes Que va a ver Porque aún así Como les dije Y como mismo Marvel lo dijo Ant-Man va a ser unos Uno de los más grandes héroes Que vas a ver en el cine Y sí La pelea a pesar de ser En un mundo pequeño Pues es grande Y es lo que le hace chistoso Y diferente a las demás películas Porque o sea Ya no pelearon en una ciudad Y así Aunque la pelea parece muy De mucha destrucción Y todo Pues resulta que Es Ant-Man Y solamente están peleando En un cuarto Muy chistosa Se las recomiendo Vayan a verla Y ahí me comentan Qué les parece Más que nada El final es lo más genial Que hubo Me gustó muchísimo el final Y la batalla contra Jello Jacket Fue Muy divertida Al igual que épica Muy divertida y épica Oh por Dios Dragon Ball Z Hombre Ahí está Canción como me encanta Más que nada Porque en el 5 En estos días Están pasando la de La saga de Majin Bu No sé si alguien La esté viendo De hecho el otro día Tuiteé algo Que tenía que ver Con esa saga de Majin Bu Me gusta mucho Ay Ah les voy a hablar Sobre Dragon Ball Super Pero a ver Ya va a terminar Esta partida casi Ay Bueno no si Les voy a hablar de una vez Ah Dios mío Se me escapa ese hombre ¿Dónde está? Esperen Esperen Si trae Super Se va a volar todo el mundo Y si trae Super Solo se llevó a uno Ok Ah no a dos Lo bueno que no me acerqué A veces si hago mensadas Ah bueno si Una disculpa de nuevo Si están viendo La partida más fea del mundo Que hayan visto en Destiny Pero Tengo desafíos Si quiero la nave De la monarquía española Así que Hay que completar Los contratos Que haya Oigan creo que ese mago Ya lo maté muchas veces Ojalá no me baile Yo no solo bailar en Destiny Solo bailo cuando Están muy puercos O cuando me bailan Solo si me bailan Y me Ah Y puedo bailarles yo Es lo chistoso O sea si existe El botón de baile Es para bailar ¿No? Por algo lo puso Bundy Ah si Acuérdenme ahorita Les voy a hablar sobre Dragon Ball Super Algo muy interesante Que quiero decirles Para los que No le tengan mucha fe A la serie de Dragon Ball Super Vino por ahí Ni yo me la creo Vámonos Este Si Para los que no le tengan Mucha fe a Dragon Ball Super Les voy a dar un recordatorio ¿Va? Bueno entiendo que Tal vez unos ya están muy grandes Para ver Dragon Ball Pero puede Darles un rayo de esperanza A lo que les puedo decir ¿No? Tal vez ya lo sepan Tal vez no Z Dragon Ball Z Y se voló a todo el mundo Con su Con su arma Yo me muero de Z Ah Bob Lennon Ya Todavía no termina Ya ganennos pues ¿Cómo nos tengo que Perder? Oigan pero si yo estaba Ah bueno Ah se gana y se pierde ¿No les pasa cuando sientes Que iban a ganar Su equipo Y resulta que pues no? Pues no Pues no más nada Pues así me pasó ahorita Yo sentí que maté bastantes Y Y miren nada más Que paliza nos metieron Bueno no fue tan grande Ah voy a tomar algo de agua Voy a cortar desde aquí Hasta la siguiente partida ¿Va? Porque ya saben Cómo son estas Partidas que tardan Como 10 minutos En comenzar Vamos Ah no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tocar Este mapa? No me gusta para nada Bueno Voy a ver cómo me va Con el sniper Si en dos vidas No puedo hacer Ni un tiro bueno Me cambio Porque hay mapas En los que uno es malo Otras en las que te va bien En mi caso Este mapa no me va Para nada Con casi ningún arma Más que con la espino A veces con el La puerco espinazo ¿Entienden? Puerco espinazo Es un par de palabras Porque el arma es puerca Ah pero cuando la uso yo Ahí si bailo ¿No? Es que así Así pasa en todos los juegos Cuando te matan Con un arma muy OP Dices Ah esa arma Deberían parcharla Ah pero cuando uno la usa Oh no si es el cielo Así que si en Ah ¿Cuántas vidas? En esta vida No doy un tiro Ya me cambio de armas Porque este mapa Es de cortas distancias Y no me va nada bien Ah yo le di ¿Con qué me mato? Ah La primera regla Les voy a contar Una historia de terror ¿Vale? Primero que nada Nos ponemos a Tío Ferwinter No puede faltar El Tío Ferwinter Ya la conocen La francopeta Y nos vamos a ponerla Regimen Churos Aquí va una historia de terror Para los más nuevos En Destiny ¿Vale? Ah Alejen a los niños De la TV O Bueno Se recomienda discreción Aquí va Había una época En el que las bestias Del cristal Más grandes O de las más grandes Se llamaban Regimen Churos Ciudadano de Fast Precio Sombrío Vencedor Octavo Y muchas más Y lo sé Van a decir ¿Qué diablos eran Esas armas Marco? ¿Por qué hace mucho tiempo Y ahora ya no? Pues lo que pasa Es que esas armas Eran Rifles automáticos Que en su tiempo En el inicio de Destiny Eran armas muy buenas Daban de Del lado del mapa Hasta el otro lado del mapa Podías ganarle a un sniper Si uno de los Fusiles automáticos Que tenías Que te mencioné Tenían la mejora de estabilidad Les podías ganar Incluso la Regimen Churos Era de las cosas Más destructivas del crisol Hasta que las parcharon A mí me gustan mucho Las Churos A pesar de que la tuve tarde No la pude probar Cuando tenía su poder bestial Pero bueno Ahora imagino Que lo tiene Nada más Que yo la utilizo Sin mejoras Para que dispare rápido O sea No le mejoro Ni una De las que tiene Porque como ven La primera Bueno Para los que conozcan Esta arma La primera mejora Es la que dispara lento Y pues dispara Más o menos Como la visión De confluencia Así que No me gusta Me gusta que disparen rápido Los automáticos Y es algo estable Bueno Se las recomiendo Para mapas pequeños Si te la dan No le mejores nada Y utiliza la sin crisol Excepto en estandarte Y en los iris Porque como no vas a tener El daño a tope Pues si te van a revolcar Bueno Ahí me dicen Si les funciona O también ustedes Díganme sus consejos De Destiny ¿Va? No soy el mejor jugando Pero pues les comparto Este de la Regimen Churos Creo que todo el mundo Ya lo sabía O la mayoría Pero si no lo sabían Pues va un poquito mejor Sin la mejora Al menos en mi caso Para mapas De cortas distancias ¿De qué les iba a platicar? Ah sí Sobre Dragon Ball Super Bueno Primero que nada Dejo en claro Que yo no he visto Ningún capítulo Lo de Dragon Ball Super Pero me han contado Y no me han spoilado Por suerte Y no me spoileen ¿Vale? No sean malvados Bueno si no Pues no importa Ya Disculpame por haber leído El comentario Pero Es que ¿Por dónde comienzo? Bueno He visto que A muchos les gustó A algunos no les gustó A algunos están diciendo Que va más o menos Unos están diciendo Que está empezando algo lenta Y que parece una serie De relleno Me imagino que Porque tiene comedia Me han dicho que tiene comedia Y todo eso Pero vamos Están viendo el canal 5 como hace rato Les dije que estaban Pasando la saga de Majin Buu Pónganse a ver Unos cuantos capítulos Y así es el humor De Toriyama Así siempre lo ha manejado Lleva sus chistes Y todo Pero O sea Vean la saga de Majin Buu ¿Cuántos capítulos Tardó en comenzar? Por ejemplo Yo la primera vez Que la vi Si me Me dije Oh ese Majin Buu Debe ser todo Un monstruo más grande Que es Ellie Freezer ¿No? Pero cuando salió Pues si me quedé así Como de Ah Es una broma Es un gordito Que agarra todo de juego Y convierte gente en chocolate Y pues ahí si dije Bueno ¿Qué está pasando? La pelea de Goku y Vegeta Lo arregló Como que mantuvo Las aguas calmadas ¿No? En lo que Nacía Majin Buu Pero una vez que salió Que salió Y empezó con Mr. Satan A ser bueno Yo si Estuve a punto De dejar de verla Pero Dije no Es Dragon Ball La seguí viendo Y pues Acuérdense nada más Que es lo que sigue Viene la Siguió la pelea De Super Goten Contra El Super Buu Luego la de Gohan En modo mítico ¿Cómo se llama? Místico Contra el Super Buu Con su Chaleco de Potara Cuando Bueno Vean nada más Lo que no se fusiona Vegito Contra Majin Buu O sea Se vinieron peleas increíbles Y así tardan en En comenzar las sagas No pueden comenzar Con pura Pura acción Y pues Yo imagino que Solamente hay que esperar Es Dragon Ball Vamos Es Dragon Ball No creo que llegue nada más A sacar una serie Así nueva Y Y pues manche Todo el nombre que tenía ¿No? Claramente se están guardando Algo muy bueno Así que espero ver este video En el futuro Y pues Tal vez decir que Tenía razón Eso espero ¿No? Pero si me estoy equivocando Una gran disculpa Porque pues yo no he visto Dragon Ball Super Y no tengo idea Pero es que como vi En muchas páginas Que están diciendo eso Y así de LOL ¿No? Así comienzan todas las sagas Incluso en todos los animes Bueno Los que son largos La mayoría Así van Empiezan lento Y luego se Se arreglan Por ejemplo también One Piece La saga de Dressrosa Vean como comenzó Igual Más o menos rellenito ¿No? Con la pelea de los bloques Pero Bueno ya Para no Para no aburrirle A los que no conozcan De qué estoy hablando Pues ya Vamos a pasar con la partida Esto Ah viene un hijo del filo Ay no Se va Tal vez ya se le iba a terminar El super Pero uy que bueno Que ya se ve Vamos para acá A ver No se escapó Ah bueno Yo lo haría también Yo lo haría No les voy a mentir Para qué quedarse a morir Bueno o sea Sí Hay que ayudar al equipo Hay que intentar ganar Bueno siempre juego Intentando ganar Aunque a veces parece que no Si un día me encuentran Jugando aquí Este Y me ven en una esquina Es normal Si soy yo Si me ven campeando Soy yo Lo suelo hacer bastante Bueno Ahorita Ya me cambiaron los lanzacohetes Porque hace rata En la partida De hace rato Ay no vaya file Que me aventé con La furia de Radegast Eso que Esa bazooka Tiene el impacto a full Pero Ay no Fue una grosería Fallé dos Dos rockets Donde puede haber hecho Una triple Así que me puse martillo De shoulder No soy muy fan De las ametralladoras Pero esas armas Como matan Lo que A veces hago Una táctica Un poco también Tal vez torta Es que Por ejemplo Ya tenemos aquí pesada Y te escondes En lo que ellos Se matan con sus lanzacohetes Que también con la llegada De la ¿Cómo se llama? La respuesta del mañana Y la reforja De los lanzacohetes Hoy en día Todo el mundo Tiene sus lanzacohetes Con tres misiles Y que explota En el aire O sea Explota con proximidad A los blancos Uy vaya fire Ahí perdí totalmente La munición pesada Que estaba pensando ¿Verdad? Ya ni modo Tenemos las euros Ah si Ah eso es Ay no Pues como que No se Ustedes que opinan Sobre esa actualización De Destiny Bueno Siento que dar la respuesta Del mañana Fue como Muy okay Entiendo que fue para Las pruebas de Osiris Porque es muy competitivo Y hay que tener las armas Pues muy bien Por ejemplo Por eso dieron la matadora Imagino yo Y la respuesta del mañana Más la reforja De todo eso Muy puerca Muy puerca Pero pues a ver Que viene en el Taken King En el nuevo DLC De Destiny Lo espero con emoción Si si lo espero Con mucha emoción Ya falta muy poco Aún me faltan Bastantes cosas De este DLC Por ejemplo Luz etérica Es lo que más me falta Muchísimo A ver si puedo hacer Unas pruebas de Osiris Para guardar algunas Porque No se si Uy Si lo matamos No se si nos vaya a ser útil En el siguiente DLC Quien sabe Bueno Ay No hijo de filo No 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 Yo nunca puedo matar A estos tipos Ah Ya está Es que con mi lag Yo juego con un este Un mega de internet Más diez teléfonos No Unos siete aquí Conectados en este mismo modem Y es que veo como La gente mata tan fácil A los monos Con la hoja de arco Nada más le dan un escopetazo Cuando van a llegar Y yo siempre les doy Y no se mueren No se por qué Pero cuando yo Yo la utilizo Si me matan de un escopetazo Debe ser por mi lag Ahí fue un milagro Que pude matar a ese De la hoja del filo No tengo ni idea Ni de cómo Vamos a ganar No no podemos ganar Ganan No 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 Ganen Por un pelo de nada Pude haber ganado Con el super Si les daba Pero Uy no me No 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 Esa si va a ser Una de las remontadas Que De las que me dan miedo Me asustan Bueno muchas gracias por ver Espero les haya gustado Vamos a dejar Las comenturas de aquí No se Vamos a Seguir platicando Mañana y el fin de semana En Team Racing En Kirby Ya sabes Muchas gracias por ver Suscríbete si te gustó Si quieres puedes agregarme Para jugar Destiny Me gusta mucho jugar con amigos Para ser semanales Presidios Tal vez o si Bueno Lo que quieras Ya sabes Ahí está mi Gamertag Gracias Y nos vemos